Estamos contentos porque son 31 años desde la creación de la carrera, son más de 20 generaciones aportando al desarrollo de nuestro país, inclusive a nivel mundial porque hay colegas que están trabajando fuera del país y en la ciudad también. La carrera de psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cumple 31 años. En el acto participaron alumnos destacados y autoridades que se formaron en esta área que aún está en crecimiento. Realmente el trabajo del psicólogo es muy amplio y en estos 31 años hemos podido observar la presencia de nuestros colegas en distintas instituciones. Los últimos dos años hemos trabajado en poder facilitar los procesos académicos, estamos trabajando en el rediseño curricular de nuestra carrera que data de hace 25 años, lo cual nos ha impedido poder hacer una acreditación. Esta acreditación se tuvo en 2015 y lastimosamente no se trabajó en un nuevo plan de estudio. Realmente estamos fortaleciendo mucho el área de formación del área forense, que es la participación del psicólogo en los estrados judiciales. Nosotros estamos convencidos que para que una sociedad esté bien, necesitamos estar estables también emocionalmente. Se define, vea usted, la salud como un bienestar físico, psíquico, o sea, mental y social. O sea, no puede haber un quiebre entre estas tres situaciones porque si no, no tendríamos salud. Por lo tanto, no solamente la parte clínica, psicológica, sino también la diversificación por la formación, la capacidad que ellos tienen. Por lo tanto, esperamos que estas nuevas generaciones, nuevos jóvenes, complementen su estudio de una manera que enaltezca tanto su carrera, la universidad y obviamente a la región.